¡Ey! Si un día te sientes solo, no pierdas esperanzas Yo debo volver contigo, me borrando distancias Si un día te sientes solo, no pienses que te olvido Cuando te sientas solo, ponte a soñar conmigo Si un día te sientes solo, recuerda que en el viento Cuando te sientes solo, te llegará mi aliento Si un día te sientes solo, le busquen tus sentidos Mi presencia y mis cosas, y así estaré contigo Si un día te sientes solo Si un día te sientes solo